Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y hoy estaremos hablando acerca de como crear anuncios para Instagram Stories por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los anuncios en Instagram Stories aparecen entre las historias de los usuarios cuando están viendo las historias de las personas que siguen sorpresa, aparece tu anuncio y no tiene más remedio que verlo estos anuncios puede crearlos, diseñarlos y organizarlos a través de la aplicación de Facebook Apps y no tienes más remedio que verlos por eso te enseñaremos a como crear anuncios en Instagram Stories una vez aquí en lo que sería nuestro teléfono nos diremos lo que es a la aplicación de Instagram entonces como creamos un anuncio en lo que sería nuestra Instagram Stories pues muy sencillo primero vamos a lo que sería nuestra historia y vamos a poner lo que sería una imagen, una foto voy a poner esto entonces hecho esto lo voy a compartir en mi historia tranquilamente y le daremos listo una vez que hayamos puesto nuestra historia ahora le damos otra vez en nuestra historia le damos otra vez en nuestra historia entonces una vez aquí le damos en lo que serían los tres puntos y nos vamos a ir al último apartado que dice promocionar historia una vez hecho esto vamos a esperar a que cargue y nos dice selecciona un objetivo que resultados te gustaría obtener con este anuncio más visitas a tu perfil más visitas en el sitio web o más mensajes le vamos a poner más visitas al perfil o dependiendo del que tú prefieras le damos en siguiente y nos dice selecciona el público objetivo ya sea automático este Instagram se dirigirá a personas similares a tus seguidores crear manualmente las opciones de segmentión crear el tuyo que sería ingresa manualmente las opciones de segmentación y categoría de anuncio especial debes declarar si tus anuncios están relacionados con créditos empleos, viviendas, temas sociales, elecciones o política lo voy a dejar en automático le damos en siguiente y aquí te dice el presupuesto que vas a gastar por día entonces puedes gastar un dólar vamos a poner un dólar y dice la duración publicar este anuncio hasta que lo pause o definir duración aquí le puedes poner la duración de este anuncio ¿verdad? pero vamos a poner publicar este anuncio hasta que lo pause le damos en siguiente y ya una vez aquí le daremos como puedes ver esto sería la vista previa del anuncio aquí serían los objetivos públicos aquí sería el objetivo publicitario el público está en automático el presupuesto y duración y también puedes agregar métodos de pago y te dice el resumen de costos presupuesto del anuncio y gasto total le damos en promocionar la historia y te dice información de nuestra política de discriminación le damos en aceptar y ya estaremos promocionando como puedes ver lo que sería nuestra historia también te manda a lo que pone también te manda a poner lo que sería la información de pago con esto luego de agregar lo que sería tu información de pago vas a crear lo que sería tu anuncio o tu promoción de tu historia en instagram y tu pudiste ver como crear un anuncio en instagram stories si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós